En ese punto, pero a lo que vamos también no es porque la iglesia venga a despojar del parque, para nada. Al menos la postura que yo sé y que el obispo ha hecho, el parque de no estar. O sea, la iglesia no se va a atribuir, vamos a pelear que no lo dejen. Para no ceden a nosotros, para no ceden ustedes a nosotros. ¿Cómo? No ceden ustedes a nosotros al parque. Si de hecho lo están administrando. No, administrando. Exactamente. Yo le doy a usted mi carro, manejalo. Pero usted no es el propietario, yo soy el propietario. Ustedes no cederían el parque. Por ejemplo, supongamos que si fuera, ustedes no cederían el parque. Es que es difícil. Es difícil. Yo quiero ver que es por eso. Un punto que veamos de que en algún momento dado van a ceder ustedes una parte y no se van a ceder otra parte. Exactamente. Perdí aquí, pero gané aquí. O sea, no perdí globalmente, vencí. Lo que pasa, vamos a eso. Si vamos a referencias históricas que usted hizo mención, vamos bien. O sea, no hay ningún problema. Pero si vamos a referencias históricas, pierde la municipalidad. Y ahí es donde no queremos conflictos nosotros. Ahí es donde no queremos conflictos. Porque, mire, con un conjunto de personas que usted no los puede manejar. O sea, yo no es porque yo venga a amenazar aquí, para nada. Yo puedo estar en una posición, puedo estar en otra posición. Pero el punto es, si vamos a referencias históricas, si solo para hacer un punto, solo para dejar claro eso. Entonces, cuando se hizo el cambio de campanas, de campanas de un templo para otro, usted tal vez no me va a creer, la iglesia evangélica colaboró para hacer el paso. O sea, colaboraron. O sea, yo no miento. No, es que la idea va de que uno tenga que comprender que estar con el mando. Porque tanto ellos como sus antepasados cuentan que esa es la vida patricional. Sí. Y hablar del caballero. Perdón y... A ver, bien. Disculpe. Yo solo quería aclarar un punto. Lo que le estaba preguntando al licenciado, que ustedes nos, como que nos dieran el parque. No es cuestión de nosotros. Tendrían que hablar con antropología. No es cuestión de nosotros. Y otra cosa que usted decía, que tendríamos que hablar con los abuelos. Como decía el licenciado, ya fue en ese sentido. Porque los abuelos van a decir que la municipalidad ha robado esto porque llega hasta aquí los límites y todo. Es lo que dicen los abuelos. Si iríamos a eso, en los dos, tendría la municipalidad en ese sentido. Porque hay bastantes abuelos todavía que saben y reconocen cómo estuvo el pueblo hace años. Entonces, como decía el licenciado, es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos que las cosas se hagan como Dios quiere. Pero usted hace algunas preguntas que, por ejemplo, como que nos presionan a nosotros. ¿Qué dice? ¿Le regalan a mí? Sí, o no. Y usted, usted que es licenciado, yo sé que tiene esa capacidad para poder entender eso. Una de las cosas que preguntaba también es decir, ¿qué documento muestran? Y ya sé, ya dijo el padre, el documento que tenemos nosotros, el que tiene usted, yo no sé dónde sale otro documento. Y usted con siete dice, el documento que tiene usted, si ya lo tengo yo. Entonces, yo creo que... No, la verdad es que básicamente no me deja la mentira de traerlo.